El candidato a gobernador del Frente Evolución para la Democracia Social, Ariel García, junto a Tata Pizarello, candidata a vice, acompañado por Pablo Luciano, candidato a intendente de Yerba Buena, el concejal Lucas Cerúsico, con su equipo realizaron el encuentro de mujeres para presentar el proyecto Casa de la Mujer. Nosotros estamos dispuestas a dar todo el amor a nuestros hijos y a nuestras parejas, pero así no, no vamos a permitir, no vamos a juntar una al lado de la otra. La política para la mujer tiene que ser una política de Estado, tiene que ser parte de una de las principales problemas que el Estado se tiene que ocupar. Cuando ustedes vean que hay una persona que no le está aceptando el no, hay que empezar a tener cuidado, empezar a tener un poquito de alejarse un poquito y empezar a mirar. Es generando ámbito de reflexión, ámbito de participación, a donde cada una de ustedes se sienta protagonista y que pueda participar y que se sienta acompañada y que se sienta protegida.